BUENAS AMIGOS Y AMIGAS DE LA HISTORIA, BIENVENIDOS A MINI BIOGRAFÍAS HISTÓRICAS, EN ESTE VIDEO CONOCEREMOS LA VIDA DE UNA PRINCESA DE PRUSIA QUE COMO LA MAYORÍA DE LAS MUJERES TUVO UN MATRIMONIO ARREGLADO Y EL CUAL SERÍA INFELIZ, PERO TAMBIÉN ESTA PRINCESA HARÍA UN REVUELO AL CAMBIAR SU FE PROTESTANTE A LA CATÓLICA, ME REFIERO A LA PRINCESA ANA DE PRUSIA Y ESTE VIDEO ES A PEDIDO DE DALEZANDRO VÉLEZ MARÍA ANA FEDERICA DE HOUSEN SORLER Y SAJONIA WEYMAR EISENACH NACIÓ EL 17 DE MAYO DE 1836 EN BERLÍN, ENTONCES PRUSIA, ACTUAL ALEMANA, ERA LA HIJA MENOR DEL PRÍNCIPE CARLOS DE PRUSIA Y MARÍA DE SAJONIA WEYMAR EISENACH. ANA FUE CRECIENDO EN BERLÍN CON LA RELIGIÓN PROTESTANTE Y EDUCADA COMO TODA NOBLE DE LA ÉPOCA, PERO QUE AMARÍA LA MÚSICA HABIENDO SIDO UNA GRAN PIANISTA. A MEDIDA QUE FUE CRECIENDO, SE CONVIRTIÓ EN UNA ADULLECENTE HERMOSA Y EN 1852, Y EL EMPERADOR FRANCISCO JOSÉ I DE AUSTRIA LA CONOCIÓ EN BERLÍN Y QUEDÓ ENCANTADO Y DE HECHO QUERÍA PROPONERLE MATRIMONIO. PERO YA PARA ESO ANA ESTABA COMPROMETIDA. Y A PESAR QUE LA MADRE DEL EMPERADOR TRATÓ DE CONVENCER A LA MADRE DE ANA PARA ROMPER EL COMPROMISO, ASÍ SE CASABA CON ÉL, ESTO FUE EN VANO PREDICIENDO QUE EL MATRIMONIO SERÍA MUY INFELIZ. ANA SE CASÓ EL 26 DE MAYO DE 1853 CON EL PRÍNCIPE FEDERICO DE JESSE CASEL, ANA TENIA 17 Y FEDERICO 33. Y COMO DIJO SOFÍA, EL MATRIMONIO FUE INFELIZ, A PESAR QUE FEDERICO ERA MUY EDUCADO CON SU ESPOSA, PERO EMOCIONALMENTE NO HABÍA NADA HACIA ELLA. LAMENTABLEMENTE, LA PRIMERA ESPOSA DE FEDERICO MURIÓ AL DAR A LUZ VALLECIENDO TAMBIÉN EL BEBÉ, Y ESO FEDERICO NUNCA LO PUEDO OLVIDAR, AL IGUAL QUE EL AMOR A SU PRIMERA ESPOSA. A PESAR DE LA INFELICIDAD MATRIMONIAL, ANA Y FEDERICO TUVIERON SEIS HIJOS, FEDERICO GUILLERMO EN 1854, ISABELA ALEJANDRA EN 1861, ALEJANDRO FEDERICO EN 1863, FEDERICO CARLOS EN 1868, MARÍA POLIXENA EN 1872 Y SIBILA MARGARITA EN 1877. EN 1873 FEDERICO, QUE ERA EL HEREDERO DE JESSE, RENUNCIÓ A SE DERECHO A CAMBIO DE UNA BUENA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DE PRUSIA, AUNQUE ÉL COMO ANA MANTENDRÍAN EL TÍTULO DE LANGRAVES. LUEGO VIVIRÍAN ENTRE DINAMARCA Y PRUSIA, Y ANA COMO DIJE LE GUSTABA LA MÚSICA Y LAS ARTES, Y TENÍA UN CÍRCULO DE RECONOCIDOS PERSONAJES ARTÍSTICOS DE ESA ÉPOCA PRUSIANA. EN 1882 FALLECERÍA SU HIJA MARÍA POLIXENA POR UN PROBLEMA EN LA MÉDULA ÓSEA, EN 1884 SU MARIDO Y EN 1888 SU HIJO FEDERICO GUILLERMO. Y BUENO, TODAS ESTAS PÉRDIDAS HICIERON QUE ANA SE PLANTEASE SU FÉ PROTESTANTE, A LO QUE HAY QUE SUMAR QUE EN 1866 SE DESPERTÓ SU INTERÉS EN EL CATOLICISMO. ESTO LLEGÓ A OIDOS DEL CÁISER GUILLERMO SEGUNDO DEL IMPERIO ALEMÁN, YA QUE PRUSIA PASÓ A SER PARTE DE ÉSTE EN 1871. EL CÁISER SE ENTERÓ QUE ANA SE IBA A CONVERTIR AL CATOLICISMO, ASI QUE LE RETIRA EL TÍTULO COMO JEFA DE LA CASA DE HOUSEN SOLLEN, YA QUE FUE LA MÁS LONGEVA. EL CÁISER A PRINCIPIOS DE 1918 LA VISITA EN FRANKFURT Y LE PIDE DISCULPAS Y SE VOLVIERON A RECONCILIAR. IGUAL HAY QUE DECIR QUE AL FINAL ANA SI SE HIZO CATÓLICA EN 1901, Y COMO DIJE, EN SUS ÚLTIMOS AÑOS LO PASÓ EN FRANKFURT, FALLECIENDO A LOS 82 AÑOS EL 12 DE JUNIO DE 1918, SIENDO ENTERRADA EN LA CATEDRAL DE CRISTO SALVADOR DE FULDA, ALEMANIA, CERCA DE LA TUMBA DE SAN BONIFACIO. ANA DE PRUSIA FUE UNA NOBLE MÁS DE SU ÉPOCA, CON UN MATRIIMONIO ARREGLADO Y TENER HIJOS, Y QUE TRAJO REVUELO EN EL IMPERIO ALEMÁN DEBIDO A SU CAMBIO RELIGIOSO. COMO OTRO DATO, LA ABUELA MATERNA DE ANA ERA HIJA DEL SAR PABLO I DE RUSIA. ¿Ustedes conocían a esta princesa prusiana? Si es así, déjenme en su comentario, no se olviden de su like y de compartir el video, así la conocen más personas y se van enamorando de la historia. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.